A oficia este bloque Bueno amigos, tercer bloque de Pokeres por Radio No sé qué puede llegar a pasar ahora Pero cada uno va a elegir a quién preguntar Le vamos a hacer un ida y vuelta Y cada uno tiene la posibilidad de poder preguntarme a mí también Lo que quieren, porque el señor Lucho Julsicín Tiene también muchas cosas para preguntarme Sobre lo que deja de padecer ¿Usted arrancar o quiere comenzar por allá? No tengo problema ¿Cómo comience usted? ¿A quién quiere preguntar? Me gustaría preguntarle algo a Richie Porque me quedo pendiente de Vegas Señor Richard Dubini pregunta al señor Adrián Testatón De adelante En dos partes, la primera ¿Sentiste el apoyo de la mayoría de los jugadores Y de toda la gente del ambiente pokeril de Argentina, ¿verdad? Por supuesto ¿Hubo alguien que sentiste que no te apoyó O que te hubiese gustado O que tuviese otra actitud? ¡Qué picante! Esperá, si no lo entendiste, te lo repito Richie ¿Podemos venir mañana? Che, viste Larry vino A mí me gustaría que me conteste ¿Puedo contestar con un nombre? No, no hace falta, nombre, digo ¿Alguien te decepcionó, por decirlo de alguna forma? Un ex amigo que me decepcionó mucho Físicamente, ¿cómo lo describí? Richard Dubini tiene la palabra Pregunta a quién, Richard Dubini Te está tonda Al señor Adrián te está tonda, devuelve No soy tan picante Devuelve, devuelve ¿Para qué se me pasa un poquito lo rojo? Ahí está Vino Larry, sigamos con Larry En una mesa final creo que tuya en el Palacio, en Las Vegas Que llegaste con Mario López Sí Creo que en el heads up te propusieron un 60-40 Aracabaron un número así raro ¿Por qué crees que fue? ¿Por ventaja en fichas de él o por qué? No, yo creo que él sentía una superioridad sobre mí Me ofreció eso y yo lo acepté Andrés, ¿qué pasó? Pregunta Pregunta No, esto está muy picante Pregunta al señor Andrés, ¿qué tiene a quién? Lo mío es más light ¿A quién? No, está muy picante Yo tenía una Lucho primero Alucho, muy bien Porque Lucho, la verdad que cuando lo conocí Tiene la imagen de que es un pibe muy bueno No se joda Soy Que es muy bueno Pero de repente lo vi en la cama medio desaforado ¿Alguna vez hiciste trampa al chino? Pero la verdad, ¿eh? Sí, la verdad que sí Pero siempre fue un complicidad con alguien Nunca solo ¿Nunca solo? Porque lo que no es hacer trampa Es que es estar cómplice con alguien, ¿viste? O sea, en la quinta me convierte en algún momento No, vos no No, no No, no Es que cruces Podemos hablar un poco de los cruces que hay entre el poker chino Porque se ve el Facebook, se ve que arde cada vez Yo no tengo ribanes No, no tengo ribanes Vos te caes a pedazos No, no vamos ahí de tema Quiero que el señor ¿Cómo? El Rosario, el Rosario No te preocupes, disculpa Le toca al señor Lucho Jursicín contestar pregunta Perdón, preguntar a quien quiera Yo te quiero preguntar a vos ¿A mí? Ok Pasaste, jugaste con... Estuviste conociendo con mucha gente Mucha gente, sí Quiero saber con quién te sentías más cómodo Y con quién no te gustaba estar Nombre y apellido Eh... Me sentí muy cómodo conmigo mismo No No me gustaba hablar con nadie Todo lo que venía ¿Con quién fue el más cómodo que te sentiste? No, por una cuestión profesional Por una cuestión profesional Creo que el Doc fue la persona más cómoda Me imagino también porque yo tenía la conducción del programa Y también él me ayudaba mucho A lo que yo no sabía Esa parte era que menos nos importa, amado ¡Más rápido! Y con... Por favor La otra ¿Y con quién no me sentía cómodo? Claro, si a este tipo habla, dice ¿Con qué cosa? ¿Con quién no...? No lo aguanto más ¿Eh? Ah, no puede ¿Eh? Ah, no puede Dijimos la verdad, hijo Pero con nombre y apellido, no Bueno, describilo físicamente ¿Tenía cabello? Ah, con invitado, dice usted No, 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 no Invitado no No, no, invitado no No, no Hubo momentos donde uno comenzaba acá No, no, no Pero físicamente describilo ¿Es flaco y alto o no? Puede ser ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... El señor... No, ¿a quién le preguntó usted? A mí, me preguntó y yo no le puedo preguntar a nadie Así que... Vos podés hacer lo que quieras, amado 7 No, sí, pero yo... No, no, no Lo prendería a fútbol, no tengo nada A mí me toca Primera pregunta, tengo dos... Diga, primero, ¿para quién? Para el señor Andrés Hecht Eh... La primera vez que este señor Se dignó a dirigirme la palabra a mí Ah, ¿me lo dijo fuera de campo? Sí, sí, sí Y ni siquiera fue face to face Fue por... Por... Y me quería... Dejar la cara peor de lo que yo ya la tenía, me dijo No, pará, pará, pará No me conocía Yo le quiero preguntar Si ya se le pasó el enojo conmigo ¿Se le pasó el enojo, Andrés? Eh, más o menos Un poco Yo voy a contar un poco la historia Cuente un poco rápidamente la historia Se estaban peleando por Facebook, no sé qué ¿Con quién? ¿Con quién se estaban peleando? Se estaba peleando con Iván De Luca Claro, todos queremos saber Se estaba peleando Y vos saltaste como el Adán Yo estaba... Un abrazo para Negrín, eh Un crack, un crack en el poker Está todo bien con él Estaba jugando cerca de amigos de Iván Y empezamos a ver el que... El señor lo agredía ruralmente Entonces le puse que la termine Porque con él la cara que tiene Imposible que bardea a nadie Porque es real Es real Esto no termina cualquier Es real Lo que pasa es que en ese momento eran parejas Y empezó a decirme por la cara Que no, que sigue, que sigue Hasta que dijimos Bueno, no te vea Cuando lo vi le pedí perdón Le di lo malo Te engolpado por lo que le dije Por lo que le dije Bueno, nos mostró la cara Y ya no pudo hablar más ¿Vos le viste la cara a él? ¿Vos le viste la cara? ¿Cómo te dignás a invitarme a un programa de televisión? Eso no lo empezó nunca Así que le pedí perdón de plata Le pedí perdón de plata Le pedí perdón de plata ¿Segunda pregunta? Segunda pregunta para Julsicín Para el señor Lucho Ustedes te están atacando mucho Ahora te voy a decir Todos me preguntan En este mismo programa En alguno de los programas Que van entre el 1 y el 500 No sé cuándo Le preguntaron Qué sueño le faltaba cumplir en una mesa de póker Y el señor dijo Eliminar de un torneo a Ariel Mantel ¿Usted recuerdo? Recuerdo Se pelas solo Se pelas solo Automáticamente El mismo se pelas Se pelas solo Recho ¿Usted preguntó? Se fue muy rápido Se fue muy rápido Por eso no te hice cuenta Al señor Ariel Mantel Adelante Hablando de De Iván Luca Y otros tantos Qué jugador que no es amigo de él Le gustaría tener en el equipo Que no lo tiene Por una cuestión De jugador De económica Por una cuestión de rentabilidad Una cuestión de jugador Porque van a preguntar que no sea amigo mío Que no sea amigo tuyo Como pasa con Con Iván Porque te peleaste Como pasó con otros jugadores Que te has peleado Eh Por eso Tengo que responder Por una cuestión de rentabilidad O sea ¿Quién es el mejor jugador de póker Que no es amigo mío? Exacto Seguramente sea él Tres jugadores Tres jugadores Que te gustaría tener en el equipo Que no los tenía Porque no son tus amigos Eh Bueno Seguramente uno sea él ¿Ivan Luca? ¿No sos amigo de él? Lomanegra No, no soy amigo de él Tampoco en este momento Lomanegra Podría estar entre los cinco Pero no Entre los tres ¿Podemos? Yo me bajo ¿Podemos? No, no, no Y dos más tengo que nombrar Que no estén No vas a que tengo Hay uno que sí Hay uno que lo acabamos de nombrar ¿Pero por qué Lomanegra no? ¿Cómo? ¿Y Melma? No, bueno, no A Mario no me gustaría ni de amigo Ni de no amigo No ¿Pero por qué Lomanegra no? Si él ha tuiteado hace muy poco ¿Quién es ese Ortiz? Si yo no tuviese cosas que hacer Estaría yo en este número Ahí está A Fabio Ortiz te nombró A Fabio Ortiz te nombró A yo Fabio Ortiz le gustaría Sí señor Hace poco se postuló ¿No? Quiero saber con cuántos jugadores se agarró la cara y se dijo cómo estoy bancando a este tipo Y que de nombre y apellido Es verdad ¿Qué ha pasado? En algún momento de su... Más de uno eh Yo no voy a pedir nombre y apellido ¿Pero te ha pasado decir...? No, que tiene nombre y apellido ¿Cómo? Hijo de... Sí, pero todos saben a quién voy a nombrar ¿A quién? Sí No, no, no ¿A quién? No, no, no Es que es el día de hoy que me lo pregunto y todos los días me lo pregunto Mi mujer trata de responderlo No, vos sabés a quién Pará, yo tengo algo que decirte Ariel No sé Tengo algo que decirte face to face Yo... Eh... A veces... Algunos de los que están acá me han visto en el barco jugar calle Muy buen jugador Yo soy bancado Muy buen jugador Yo ya te ofrecí bancajes y me vas a ofrecer eso No, no, después te lo voy a ofrecer a todos Yo te voy a ofrecer a todos Yo te voy a ofrecer a todos Yo juego acá bancado Sí No por el señor Ariel Mantel Si no... Nosotros tenemos una organización que es el grupo de servilletas El grupo de servilletas Nosotros somos servilletas ¿Quieren ser manteles? No llega Mantel No llega Mantel No tenemos la gente que usted tiene ¿Eh? Pero humildemente Somos todos ganadores Yo fui a jugar 7 veces y perdí una suena O sea que soy ganador de poker Como todos los que han pasado por acá Eh... Quiero un desafío Sos un mentiroso Sos un mentiroso Quiero desafío... Sí, Pipo Corosito Servilleta Team Quiero desafío Tres mejores jugadores No me interesa quiénes son No me importa nada Porque le pongo el pecho a todos Como lo puse acá Como lo sigo poniendo Tres jugadores Que nombres Y vamos a hacer un desafío En algún lugar Donde ustedes quieran Por la del dinero que ustedes quieran Caja 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 de siempre 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 Caja de siempre Caja de siempre Pero quién serían tus compañeros de equipo De Team El servilleta Team Pero quiénes son Mantel Team ya tiene el equipo Vos sabés quiénes son los Mantel Team Pero... Sí, sí Los servilletas Team Eh... Bueno, lo voy así al aire Sí, por favor El Anti-Poker El Anti-Poker El Anti-Poker A ver Fede ¿Me podés aclarar un poquito quién es el Anti-Poker? El Anti-Poker ¿No? Y el... ¿Quién está ahí? Ahí, ahí El señor Liber El señor Luberito Perfecto Nosotros somos el Servilleta Team Bueno, muy bien Bueno, está bien Tres contra tres Caja de siempre Por Mantel Team salen a la cancha Los... Para despacito porque ya me empiezo a hablar un poquito No, 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 no Aparte... Aparte de ser excelentes jugadores son... Los historic Son los tres que están conmigo desde el momento cero y que... Y que... La verdad que me dieron... No quiero ni... Millones de alegrías así que... Por ahora los titulares son... Jurcicín, Fiesta Tonda Y Lobalvo ¿Perdón? No, Fiesta Tonda Fiesta Tonda Nos lo comemos en un pacho, quedate Y el señor Lobalvo Esos son los titulares que nos han ganado Perfecto Mesa hacemos... ¿Ponemos grupía? ¿Cómo hacemos? No sé ¿Pero qué va? ¿Va a ser HeadSap? ¿Cómo va a ser el desafío? No Hay que armarlo No, pero ellos son jugadores de cash Pero con caja de 100 dijimos, ¿no? Caja de 100, sí Una de 100 Sin reposición Está bien, está bien Fede, sin reposición Una de 100 Una de 100 Una de 100 Una de 100 O sea que es un mes acá, tipo si tango... O sea, 600p 600p para el ganador que se lleva a todas las fichas Igual te digo... Me gusta Te digo que ya jugamos Tengo un... En Moreno con... Ah... ¿Vos sabés que nos conocimos ahí? Nosotros con tu productor y demás No lo sabía, no sabía Ya jugábamos con él Hace unos cuantos años ¿Es verdad? Pará, es verdad que quedaban con el señor Ariel Mantel pelado los de acá los muchachos? No, no, no No, no Va, por mi parte no Yo era una de las víctimas en esa mesa No, no para nada Junto Junto a Fede Sí, pará Pará Dicen que... Una mesa muy dura, dice que era Sí, era una mesa dura Bien, perfecto El señor Andrés tiene ganas de una pregunta más ¿A quién? Me la pidieron, me la pidieron ¿Quién se la pidió? No, no, mentira A mí me la pidió A mí me la pidió A mí me la pidió Me están atacando No, no, pero si es picante la cortamos No, no es muy picante Bueno, ok Yo, yo me la bajé ¿Cómo no es muy picante? ¿Vos ya la sabés? Me la dijo al oído recién en el corte ¿Qué me querés preguntar, amigo? Déjame hacer una pregunta Dale Vos llevaste un grupo bancado A Las Vegas A Las Vegas A Las Vegas No, 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 no No, 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 no Pero él sigue apuntando al mismo lugar No, 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 no Porque yo no me gusta que quiero las hacer claras Sí, sí, sufrió Eh, salud Eh, pará, no, pará Antes de ir a la tanda Arrugó, arrugó Antes de ir a la tanda Lo único que voy a decir es que el equipo sufrió una baja Punto Sufrió una baja, bueno Es como todos los equipos No sé eso Eh, Newell no perdió ahora la Libertadores Y sufre la baja de Martínez Y se quedó sin técnico Son cosas que pasan Y se quedó sin técnico Y se fue al Barcelona Eh, piénselo para el próximo bloque Ya cuarto y último Eh, que, que Se los voy a pedir al aire así de cara dura ¿Qué torneo me baja? Ah, el que quiere comer Ok, listo Pausa y ya volvemos amigos Ahora nos vamos a charlar algo Pregunta gancho Empezando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Ah, ya no Ah, ya no Ah, ya no Ah, ya no Gracias.